¡No jodas, carajito! Yo no sabía que vio que traía pasaporte ¡Váyanse, pues, váyanse! Señora, está todo bien, se le ofrece algo a su orden Carajito de mierda Pero que escuché que tienen como una discusión familiar Eh, no, no, todo bien, todo bien Bueno, entonces cállense las estas Coño de la madre, chamo, no se pueden callar la boca Un momentico, a mí no me estás hablando así, no jodas O sea, gente, yo creo que hay que sacarlo Sí, yo creo Papá, yo tampoco traje pasaporte A la verga, Stephanie, de tu mamá te lo creo, pero una huevona, tú también A mí me respetas Sí, claro, no jodas Sobre todo cuando me mostraste cacho con un primo Ven, disimule, disimule Porque en esta hora, la sangre de Cristo va a intervenir Y en esta hora, este avión va a despegar Y va a llegar hacia su destino Gracias a su hermosa tripulación Amén En nombre de Dios ¿Ustedes son cristianos? Claro, nosotros somos Bien, bonita esa prima Sierva, venga pa' acá, deme un abrazo Deme un abrazo, mi sierva Náguara, en nombre de Dios La sangre de Cristo tiene poder, oye Amén, amén Coño, joda Náguara, mamá, ¿dónde tú aprendiste a rezar así, chamo? Lo que pasa es que yo estudio en un colegio de monjas chiquitas Pues ahí me enseñaron, pues Náguara, yo alquilé un bus y no lo veo, chamo Náguara, no, ¿dónde está esa verga, chamo? Verga Papá, ¿cómo que es ese bus, oíste? Oh, sí, 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 sí A ver, que esa vaina gasta gasolina Papá, poné la nueva canción de neutro Papá, y véndenos perros calientes que te dije Parate, parate, parate Papá, y véndenos perros calientes Un coño de madre, no jodas Ya me tienen arrecho Ya va a empezar Tú carajiste mierda, no jodas Y tú también que la apoyas en la vaina Me tienen arrecho ya ¿La vaina, papá, pero por qué, pues? Siempre ustedes dos con la vaina ¿Cuál vaina? De quererme sacar plata ¿Pero vas a comprar el parrocaliente o no? ¡Que no te lo voy a comprar! Papá, ya vamos a llegar, ¿verdad? Coño, huevón, ¿no estás viendo que estamos aquí? Buenas, buenas ¿Cómo estamos, oficial? Voy a ir ahí de carretera Dale, dale, dale esa vaina Dale, dale esa vaina Coño, papá, ¿cuánto falta, vale? Vamos cerca, vamos cerca Coño, vale, estas colas, ¿hasta cuándo? Qué pego, vale Llévese, pasame los papeles del carro ahí Papá, ¿y por qué no papeles el carro? ¿Por qué? ¿Así es? No, por si acaso lo piden, pues Para tenerlo a la mano, pues Épale, épale, vecino Mi amor, ¿tú sabes quién es esa gente? Esos son los evangélicos que viven por la casa Hola, ¿cómo están? Vecino, ¿van de viaje también? Sí, sí, vamos yo y mi mujer de viaje También los muchachos Vea para que los conozcas, ¿ves? Ahí está Stephanie Jefferson María, ven, ven Esta es mi hija, ven María Pausa, mis panas Vengo a darte una información Que te va a gustar muchísimo Y al día de hoy les vamos a hablar sobre Micasino.com Micasino.com es una plataforma De la que ya hemos hablado anteriormente Aquí en el canal Pero hoy les vengo con información nueve Que les va a gustar muchísimo Así que les comento Para los que no sepan que es micasino.com Micasino.com es una casa de apuestas Y un casino en línea muy reconocido Muy famoso en Venezuela Y totalmente confiable Y donde puedes jugar Y ganar mucho dinero, mis panas Y te comento que si te registras Con el código de INIPA Vas a duplicar tu primer depósito Esa ya te la sabía Ya te la sabía Pero la que no te sabía Que ahora en tu segundo depósito Con el código de INIPA Puedes obtener hasta un 25% Extra de tu ingreso, mis panas Te explico Si no te he registrado nunca Con mi código Puedes entrar a micasino.com En el comentario fijado Que te estoy dejando abajo del video Y en tu primer depósito Lo vas a duplicar Pero ahora En tu segundo depósito Puedes obtener hasta un 25% Extra de tu ingreso Así que si mis panas Micasino.com es una plataforma Que te recomiendo muchísimo Donde puedes jugar Apostar Y ganar dinero Y por supuesto No olvides registrarte con el código de INIPA Porque vas a estar apoyando A tu creador favorito Si o no Si o no Así que muchísimas gracias A micasino.com Por patrocinar este video Y ahora si mis panas Activo mano Aceler esa vaina Joda pasamos No jodas Eso es todo Hazme la chocla aquí No voy a quitar esa vaina Papá esa es la bichota ¿Cómo la vas a quitar? Si mi amor Esa es la bichota Tres locos Ponle más volumen Entra caíto Ajá Que estoy buscando Me lao Si sabes que yo errores No repito Sapi gato jefe Sapi gato nueva bebé Que por obvio no compito A la vaina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Verga Se recalentó el camión Pa ver Pa ver No vale Esto se llevó el motor Coño de la madre Vale Yo te dije Que tú eras pendiente No jodas ¿Y pa dónde vas tú? A buscar alguien Que nos auxilie Voy a esperar Que nos atraquen Con ella Oye Te se ha pegado Yo no me quedo aquí Mamá Espérame Espérame Verga Tu papá Si es necio Vale Y tú sos otra más No jodas A mí no me estás hablando así Con uno de tu madre No jodas Porque te me da tu cuña Vecina Vecina Ay vecina Se accidentaron Yo le doy la cola Montes Vecina Yo la trae Fui para su casa Para leerles la palabra Para decir Que querían ir para allá Para el culto Un momentico Permiso Permiso Carajita Vení para acá Vení para acá Tú también Jefferson Vení para acá con tu madre Si es el favor Vení para acá Un momentico Porfa Son ellos Son ellos Pero que vamos a hacer No jodas No sé Pero que querés que haga Que les metan un almohadazo Y que dejen la ley Escucha que nos van a llevar Para un retiro evangélico Algo así ¿Un retiro? Ay no Ay no Ay no No, no Nos trajeron para un mecánico Un mecánico Ya saben ¿Verdad? Disimulen Y sin padre El mecánico está cerrado ¿Oye? Abre el lunes Y bueno Hoy estamos a viernes ¿Qué pasó mi amor? Que el mecánico está cerrado Vamos a tener que acampar aquí Motaza Eso dice el señor Ay aló Epa Pero ustedes no van a cantar chicos Si el que no cante No le vamos a dar comida Ni agua chicos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Cántala, cántala Cantila, cántala Aguaraquiladilla Verga Pero que más vamos a hacer Si estamos con ellos pues Coño Por lo menos pedile un poquito De gasolina María Tú sos muy bonita ¿Oíste? Ah bueno Gracias ¿Oíste? No Tú también ¿Oíste? Tú también No sé si me pasas tu tiktok ¿Pero te puedo pasar mi whatsapp? ¿Mejor? Eso es Ese hijo mío Sí Para que hablemos mejor Así me llamé Hagamos videollamadas Y todo eso Sí Sí Claro Sí Sería bueno Sí Claro Bueno Estamos hablando ¿Oíste? Un abrazo Chao Dale Chao Jefferson Me escribe Pero María Sí Dime Buenas noches Buenas noches Lo digo porque es de noche Muchacho Huevón Dale Anda a rescatarlo Anda a rescatarlo Y con tuyo Jefferson ¿Qué pasó? No No le pude dar el beso Pues me asusté ¿Pasí? ¿Por qué? Esa no es la que te gusta Cuando la vuelvas a ver Le vas a hacer así Vení para acá Bien bello pues Papá Y con la que le gusta Se asusta ¿Tú has visto? Es que me está explicando Entonces Le estaba enseñando Cómo va a ser Bueno Para ver cómo te enseñó Tu prima Ven para acá Jefferson 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 se me olvidó Pasarte Ay Uy no Uy no Se ha pegado Se ha pegado Ya llegamos Familia Vájense Vájense Ay amiga Tuvo buenísima la predica ¿Verdad? Sí Sí No de verdad Que es buenísimo Cuando cantamos las canciones No Otra cosa Adiós vecino Chao Estamos en contacto Para otro canal Sí, sí vecino Dale Vámonos para esta verga Pues no jodas Vámonos para el coño Sí Estoy aquí en el mecánico Que me dijiste Pues no veo a nadie Vale Un ataraco Mamá Huevo Dame el teléfono Vale Dame chance Quédense ahí Quédense ahí Mira con vida Esquíbre a esta gente Vale Pero si nosotros Somos unos pelabolas Que nos van a robar Vale Si nosotros no trajimos nada Si solo trajimos 10 mil dólares No jodas Ah, te enojo Agarró esta vaina Agarró esta vaina Lleva Dale Jefferson Móndate 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 Rápido Pongo la de aquí Pongo esto Cuidado Cuidado Rérérérérérérselo Lleva madre Jefferson Cuidado Cuidado Al carro Rérérérselo Jefferson Suelta el volante Agarra Suelta el volante Chavo Cuidado 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 Nos vamos a voltear Venga Venga Ya paramos Me pico Me pico la bola Erga Me pico la bola Me pico la bola Jefferson Pero cálmate Me duele Pero ¡Suscríbete al canal!